Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca estrada, sufrir el corazón, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si me he ofendido, perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si me he ofendido, perdóname, ten compasión. Perdóname, si me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón.